Bien, regresamos en este recuento de lo que vivimos en el Walmart Amp. Gracias a todo el equipo de Univision Arkansas, gracias a nuestros amigos de Walmart por todo el trabajo y por supuesto al público por permitirnos disfrutar con ustedes. Bien amigos de Así es, Arkansas es un gusto anunciar a este invitado de lujo que nos visita desde Miami, un cubano con bastante sazón y que se siente orgulloso de que ya tiene sus 21 años. 21 años enamorando a la familia, 21 años enamorando ahora a las fans, de Despierta América y ahora te toca la tarea de conducir todas las redes sociales de la banda. Cuéntanos, William Valdés con nosotros. Bueno, primero que nada un placer estar aquí en Arkansas, la verdad gracias a todo el mundo, gracias a ti por la entrevista y muy contento, la verdad muy feliz por este proyecto nuevo de la banda en Univision que está todos los domingos a las 8 de la noche, 7 centros, aquí es a las 7, aquí es a las 7, entonces nada, súper contento porque estamos en la búsqueda de la próxima Boy Band, vamos a decir, y verdad tenemos tremendos jueces, Ricky Martin, Laura Pauzini, Alejandro Sanz, yo estoy encargado de las redes sociales, la conductora del show es Alejandra Espinosa, pero estoy la verdad muy contento, muy contento porque estoy en la pantalla los domingos, entonces entre semana estoy, como tú dijiste, enamorando a la familia y levantando y despertando a todo el mundo en casita en Despierta América, también haciendo redes sociales. Mira William, tú sabes que uno de los eslogans que tiene así es Arkansas es impulsar educación y progreso en los jóvenes, sabemos que tú eres abierto de las redes sociales, cuentas tu testimonio, Despierta América ha sido un pilar para lanzar tu carrera, ¿qué le dirías a las comunidades de acá, a los muchachos que quieren estudiar pero tal vez no tienen las herramientas y que tienen muchos sueños como tú lograste adquirir uno de estos? Bueno mira, las herramientas es algo muy fácil, las herramientas es como si fueras a ir a una tienda de herramientas y vas y agarras la herramienta que tú quieres agarrar, pero tienes que primero saber qué es lo que tú quieres hacer, porque hay muchos chicos jóvenes que todavía no saben qué quieren hacer, entonces yo creo que se tienen que decir, ¿sabes qué quiero hacer esto? Cuando ya sepas lo que quieres hacer, ya ahí tienes que buscar la oportunidad, pero antes de buscar esa oportunidad tienes que estudiar, hay que estudiar muchísimo, yo no salí de la nada, la gente a lo mejor no lo sepa, pero yo desde que tengo como 10 años vengo trabajando en el entretenimiento, vengo trabajando en la industria y es un trabajo muy fuerte, es un trabajo muy fuerte, pero como todas las carreras, yo creo que hay que estudiar, hay que prepararse para cuando te den esa oportunidad, seas bueno y te dicen, ¿sabes qué? Hay que poner a ese niño en cámara o hay que ponerle el trabajo a esta persona. ¿Es duro el trabajo o se logra con constancia? ¿Cómo lograste tú tus metas? ¿Cómo logras? Porque tienes una vida por delante. No, es duro, es duro el trabajo obviamente, es duro, tengo unos horarios muy locos, viajo siempre, pero yo estoy muy contento la verdad, estoy muy contento y muy agradecido con Univision, con Despierta América, pero la verdad es, si tú te pones la meta en la cabeza vas a llegar a la meta, así lo veo yo y así lo hice yo y así llegué. ¿Tres palabras que puedan impulsar y definir a William Valdés y que sea de motivo para otras, o de inspiración para otras generaciones? Ah, esos son bien difíciles, son bien difíciles, ok, aquí les va. Yo creo que perseverancia, disciplina y responsabilidad. Tengo una responsabilidad muy grande, tengo 21 años, todavía soy un niño, ¿no? Y me tengo que levantar todos los días a las 5 y media de la mañana y llegar a tiempo al show, porque es de 7 a 11 de la mañana, es un show muy muy largo, hacemos 20 horas a la semana, que también estoy súper agradecido porque me encanta mi familia de Despierta América, me encanta mi equipo de producción, yo creo que sin ellos no seríamos nada. Yo creo que también es ser agradecido, hay que ser muy 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 agradecido en la vida. Bien, muchísimas gracias William Valdés aquí con nosotros en Así Es, Arkansas. Gracias a ti, saludos a toda la gente de Así Es, Arkansas. Bien, y nuevamente Fabio se vistió de rock and roll para darle la bienvenida al festival de Bikes, Blues and Barbecue, en donde miles de motos se pasearon las calles y disfrutaron de la gran ciudad con buena música, gente alegre y mucha diversión. ¡Vivan esta experiencia! Bueno, la verdad es que, bueno, tengo la moto desde hace muchísimo tiempo y pues es muy bueno, es muy chévere, disfrutamos mucho de andar siempre en moto, andamos con amigos y pues es un festival que pues solamente una vez al año y pues vale la pena disfrutarlo. ¿Por qué esta pasión? ¿De dónde viene esa pasión por las motos y que se contagia con otros amigos? Bueno, tú sabes que en nuestros países siempre andamos en moto desde muy pequeños, yo manejo moto desde hace, desde los 11 años, toda mi familia siempre ha tenido motocicletas y bueno, pues Estados Unidos nos da la oportunidad de tener una también y bueno, que van a disfrutarlo de esa manera, ¿no? Aquí es algo, algo que me tienes que explicar, porque son diferentes modelos, diferentes marcas, ¿cuál es la mejor? ¿Qué se discute entre los hombres cuando están diciendo, no, mira, esta es mi moto porque tiene, porque tiene luces y parece una buceta y esta no va? O sea, si tú disfrutas la moto como sea, no importa el cilindraje que sea, si tú lo disfrutas, bueno, eso es lo que importa. ¿Y qué mensaje le das a la comunidad hispana? Que ellos seguro que tienen la curiosidad pero no saben qué hacer. No, claro, que vengan, que disfruten, es un festival que es únicamente una sola vez al año, es para toda la familia, para los papás, para las mamás, para los niños, ven con tu novia, con tu novio, como quieras, es de disfrutar, es un festival que únicamente sea una sola vez al año y lo tenemos aquí nomás, a la puerta de la casa, bueno, a disfrutarlo, son tres, cuatro días de disfrutar motos a toda hora, ¿no? Hay motos, son 15 mil, más o menos 15 mil motos por todas partes y bueno, es de todos los tamaños, todos los colores y pues tú ves gente, conoces gente y bueno, es muy chévere, la verdad que era. Gracias. Gracias.